Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam Ami, bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo soy Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Y el día de hoy voy a hacer este video que cada tanto hago, que es el de recomendación de canales. Y hace un montón que yo estaba pensando en hacer. No solamente en recomendación de canales de YouTube, compañeros míos de YouTube, sino también de cuentas de Instagram. Hoy le toca el turno a esos canales que yo con frecuencia veo y que necesitan apoyo. Es decir, vamos a darle un empujocito a estos amigos. Vayan a sus canales, déjenle sus comentarios, su like, su suscripción. Los van a ayudar un montón. Activen la campanita para no perderse videos de ellos. La verdad que yo veo videos de mucha gente, de muchos youtubers, de muchos. Veo muchísimos videos. Pero hay gente que verdaderamente ya tiene bastante empujoncito, tienen muchos suscriptores. Quizás no necesita que nosotros los ayudemos demasiado. Pero sí, algunos amigos míos necesitan de mucha ayuda, de mucho cariño de parte de ustedes. Así que los invito a que conozcan a mis amigos, también compañeros youtubers. Y estos son sus canales. Hola chicas y chicos, es Ixi. Bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal, Belleza a toda edad, como los he extrañado. Y hoy de que venimos a hablar, chicas, vamos a hablar de colágeno hidrolizado. Bueno chicas y chicos, este video lo he hecho porque me han preguntado tanto y me han recomendado tanto que yo tome colágeno hidrolizado. Yo estaba tomando los colágeno como que normal. Y a mí, yo tengo un videíto, se lo puedo dejar por aquí y por allá para que lo vean. Y todo el mundo me criticó, otros me dieron sugerencias, otros dijeron, no Ixi, lo tienes que tomar hidrolizado. Y dije, bueno, si hidrolizado es, hidrolizado será. Hola a todos. Bueno, bienvenidos a este nuevo video. Me voy a poner un poquitito más hacia atrás porque, bueno, voy a ir de a poquito. Espero que estén todos bien. Dando el primer haul, lo que compré en casa Andy. Después va a venir un haul de casa Camila, donde encontré la famosa imitación de tango, la kick. Y después uno bien grande de casa Lan Lan. Muchas paletas de pin 21 y muchos iluminadores. Hola a todos. Bienvenidos al canal una vez más. El video de hoy creo que es uno de los más pedidos el último mes acá en el canal. Se trata de la reseña de los productos de Tejar que les mostré el otro día en el haul. Hoy les voy a hacer una reseña súper completa con demostración, con swatch, con mi opinión, con todo. Así que si tenés ganas de saber qué opino de estos productos súper económicos, quédate ahí. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a hacer un video donde... Mientras me maquillo porque la gente me preguntaba cómo se prepara Lucila. Bueno, el video va a durar en varias partes, ¿no? La torcida, la cámara, como siempre, pero no importa. Va a durar... Bueno, vamos a partir. Así les voy a mostrar el paso a paso de cómo se maquilla Lucila. ¿Me creen si estoy acá grabada? Bueno, si no me creen es lo bien que hacen. Vamos primero con la base. No me pidan el nombre porque estoy sin... Estas bases me la regaló Marila Bowes. Ponemos un poco de base. Entonces vamos a ir charlando, ¿no? Porque... ¿Qué? Si no se hace así, chicos, el maquillaje... Bueno, yo sí lo... ¿Cómo publicito mi producto? ¿Qué hago? Ok. Tengo... Vamos a dividirlo también en dos. Entonces, primero conocer la función que tiene cada red social. ¿Para qué? Les voy a contar cómo seguir seguidores. Les voy a contar cómo los pueden estafar si llegan hasta el final de la clase. ¿Vieron que es muy de youtuber decir? Si llegan hasta el final de video, les voy a contar cómo conseguir los mil seguidores y las cuatro mil horas de video que tienen que tener para... ¿Y la vez? ¿Vino de Maui? ¿Tienes que tener para abajo si llegas? Onio Maestro, bienvenido a mi nuevo video. Si te gustan, suscríbete y le��만 un like. Hola, ¿cómo están? Hoy les traje esta video para mostrarles un poco el makeup que hice tratando de imitar la makeup que tiene Dini. y leave a like hola amigos como están espero que estén muy bien excelente condenados al éxito sí señores en el día de hoy les traigo un delicioso postre cheese case de arequipe con galletas oreo pero antes de empezar quiero darle las gracias a los nuevos suscriptores a toda esa gente linda que hace parte de este canal y gracias gracias por su apoyo hoy y siempre bienvenidos a mi canal mi nombre es hila y hoy les traigo un haul de yes style pero antes de eso no se olviden de dar like compartir este vídeo y suscribirse a mi canal señores porque de verdad me ayuda mucho a mí me encanta comprar en estado porque yo siento que las cosas japonesas coreanas todo lo que uno compra así de asia te llegan rápido y son originales me ha pasado muchas veces que a veces compro en amazon con ebay y las cosas no son de verdad no son originales o son o están vencidas me han pasado cosas y eso no vencidas sino que son el packaging anterior y cosas así y eso no me gusta de lo que les voy a mostrar aquí es una rutina completa esto se enfoca mucho en lo que es no sé cómo decirlo el writing en blanquear en en nivelar el tono de de la piel sigamos vamos a seguir con el dúo que venía en el combo dúo de rubor contacto sé que no estamos muy bien no 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 como que no no me gustó mucho nada hasta ahora pero bueno a veces pasa el otro día también un vídeo y pasaba lo mismo en estos vídeos pasa que cuando son primeras impresiones no podemos actuarlo o sea está ahí la primera impresión dúo de rubor durazno y rosa viejo main me pedí el otro era rosa y beige este es durazno y rosa viejo guay o la chica es bienvenidos nuevamente mi canal me llamo daniela gracias por pasar nuevamente por aquí gracias como siempre por estar en otro de mis vídeos hoy hablaremos sobre vestidos como combinarlos cómo cómo hacer de estos vestidos simples, algo un poquito más elaborado, cómo combinarlos, en qué fijarlos. Y bueno, lo voy a ir haciendo con ustedes para que sea un poquito más fácil de captar la idea y entonces ustedes van a poder comprender qué es lo que yo veo para crear los outfits. Antes que nada, me encantaría que me siguieran en Instagram. Ya saben que ahí también vemos mucho contenido de moda en las historias principalmente. Como siempre agradezco los likes en las fotos porque eso permite que el algoritmo les vuelva a enseñar mis publicaciones en Instagram. Al igual que aquí en YouTube, por eso es importante activar la campanita de notificaciones para que les avise que subo videos martes, jueves y domingos. Bueno, y espero que estos canales les hayan gustado, que pasen a verlos, que les dejen sus likes, sus suscripciones, la campanita activada y si hay alguno de ellos que tienen el botoncito de unirse, también se pueden unir a la comunidad. Gracias por estar ahí todos los martes, todos los viernes, dejarme su like, activar la campanita. Muchas gracias por eso, por acompañarme siempre con los lindos comentarios que me dejan. Estamos acá todos los martes, todos los viernes. También a veces, si no estoy los viernes, estoy los domingos según como nos organizamos con JOR para las colaboraciones. Muchas gracias por siempre estar ahí, por siempre acompañarme y los veo la próxima en el próximo video. Chau. Chau. Gracias por ver el video.